Con éxito se cumplió durante el fin de semana la tercera válida distrital de BMX en la pista de este escenario deportivo en la Villa Olímpica. Este fin de semana se llevó a cabo la tercera válida de la Copa Distrital de BMX, Barranca Bermeja, 99 años, donde se realizó en nuestra pista de bicicross, albergando más de 150 deportistas de varias ciudades del país, entre las cuales fueron Cúcuta, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta. En la válida participaron los clubes de Barranca Bermeja con un centenar de pilotos. Fue un evento en donde se realizó en varios bloques, en donde participaron los chicos desde los minirayers de tres años hasta los élites, que hicieron una gran presentación y sumaron al ranking distrital cada uno de los puntos importantes. Algunos resultados del club caciques que logró llevar a sus pedalistas a los primeros lugares. El evento que se cumplió durante el fin de semana fue organizado por el Comité Distrital de BMX, ¡Gracias!